¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lagricon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la ubicación de la Forbite número 92. Dice, bueno está en inglés, no sé por qué, pero tenemos que usar el spray o el graffiti del amor de roca cerca de la caída de lava. Es muy fácil de obtener, sin embargo tenemos que seguir un pequeño paso para poderla agarrar. La vamos a poder ver, pero no la vamos a poder tomar. Tenemos que ir y usar este graffiti que nos dan en el nivel número 2 de pase de batalla gratuito, que es Amor Rocoso. Entonces tenemos que ir a donde está nuestra taquilla y tomar este graffiti que se encuentra justamente... Aquí está. Lo ponemos, yo les recomiendo que lo pongan como predeterminado hasta arriba para que no tarden en ponerlo. Entonces únicamente tienen que iniciar una partida y les voy a enseñar dónde es. Muy bien, una vez ya estemos en el camioncito, al lugar que tenemos que ir es más o menos por aquí. Ustedes vayan a donde yo vaya ahorita en la partida y la podrán obtener. Recuerden que para poder tomarla van a necesitar poner el graffiti de las roquitas estas enamoradas. Entonces vamos a tratar de caer bajo para que no... Recuerden que en la temporada pasada había unas rocas que se habían movido por todo el mapa, pero al final, en esta parte, justamente en esta parte... Este... Mira, creo que es aquí. Justamente en esa parte, había dos rocas, las cuales estaban tal cual como en el graffiti enamoradas. Entonces, como pueden ver, aquí está la Forbite número 92. Y si intento agarrar, evidentemente dice bloqueado. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner el graffiti... Y... ¡Tarán! Podemos obtener la pieza número 92. Pues bien amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden estar suscrito, activar la campanita si no lo has hecho para que en futuros videos yo te diga las localizaciones de las demás Forbites que vayan saliendo. Asimismo, de alguna novedad que vaya saliendo en el juego. Mi nombre es Black Recon y nos vemos en la siguiente. ¡Bye! ¡Bye!